Agresiones de la Policía y Guardia Nacional a Migrantes El movimiento migrante mesoamericano denunció que el pasado 27 de agosto elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Federal agredió a migrantes procedentes de África y de Haití, afuera de la estación siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Pese a que los migrantes se manifestaron en forma pacífica, cuerpos policiales y militares intentaron desalojarlos de la estación migratoria, donde los replegaron contra un autobús. Ante esto, los migrantes alzaron las manos y gritaron varias veces no violencia. Luego de estos hechos se reportaron dos personas heridas, un migrante y un policía. Desde el pasado domingo 18 de agosto, migrantes haitianos y africanos han protestado y denunciado actos de corrupción por parte de los trabajadores del Instituto Nacional de Migración, a quienes han acusado de retrasar sus documentos necesarios para abandonar México y poder trasladarse a Estados Unidos y Canadá, ya que desde hace dos meses no les han entregado un oficio conocido como salvoconducto, que establecía que tenían 20 días para abandonar México. En tanto, que ahora el documento indica que tienen 20 días para salir del país, pero solamente pueden hacerlo por la frontera sur. Asimismo, acusan al Instituto de rechazar un diálogo con ellos al tiempo que se les ha negado la traducción de los documentos que les han entregado. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración declaró que con apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Federal se logró despejar la entrada de las instalaciones, lo que les dará acceso a la salida de autobuses con extranjeros que solicitaron su retorno asistido. En cuanto a los migrantes inconformes, comunicó que Migración ha intentado realizar trámites para regularizar su estancia en territorio nacional, pero ellos la han rechazado, al igual que el apoyo que se les ha ofrecido en la revisión de sus casos. Este no es el único caso que se ha presentado en donde cuerpos militares y policiales se tornan agresivos ante los migrantes. El Colectivo de Monitorio y Observación Migratoria presentó un informe reciente sobre abusos y represiones ejecutadas por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Entre las irregularidades cometidas, documentó que en la estación Siglo XXI se han detenido personas quienes permanecen de 8 a 10 horas en los autobuses sin recibir agua, alimentos, acceso al baño ni atención médica hasta que finalmente ingresan al centro. En el centro de detención en Comitán permanecían 319 personas detenidas, pese a que solo tiene capacidad para 116, mientras que en la central de autobuses de Tijuana durante los días 7 y 15 de julio se realizaron operativos en los que elementos de la Marina Inmigración revisaron a personas dentro de los autobuses y en la sala de espera, quienes fueron tratadas indiscriminadamente. Entre tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que durante la manifestación de este martes también hubo agresiones por parte de los policías en contra de reporteros, como José Torres, corresponsal del noticiero Así las Cosas de W Radio, y Damián Sánchez, periodista freelance.